Hola a todos, estoy en Alemania, en Hamburgo, y claro, no he podido no pasar por ese precioso estadio que se llama Wolfsburg, con capacidad de 57.000 personas. Es el estadio del equipo histórico de Alemania y sobre todo que es el único equipo alemán que nunca ha bajado a la segunda. Pues no podemos decir lo mismo sobre Bayern Múnich. En el mismo estadio, por dentro, hay un reloj que cuenta desde el primer minuto que ha empezado a jugar este equipo desde 1963. Y también en ese estadio hay 15 asientos para la gente que casi no puede ver, entonces hay un narrador, un locutor especial que les cuenta todo lo que pase en este partido.